ah hago una corrección dice que chiclayo no es abancay ya pasamos hace rato vamos entonces rumbo Nazca, abancay, abancay mañana, Cusco, Ollanta y Tambo y luego Aguascalientes, Machu Picchu y luego Aguascalientes, Machu Picchu, y luego Aguascalientes, Machu Picchu y luego Aguascalientes, Machu Picchu y luego Aguascalientes, Machu Picchu, y luego Aguascalientes, Machu Picchu, No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!